a través de signosradio.com.ar. Ya lo tengo, Carlitos Aguilar, del otro lado. Carlos, buen día nuevamente. ¿Cómo estamos? Buen lunes. ¿Cómo te va, José? Buen día, la audiencia. Carlitos, bueno, hoy en la mañana acá en Informativo Radio hablaba Araño con la presentación de este proyecto de comunicación de la municipalización de las grutas, donde solamente lo votaron, me dicen, los de Compromiso Ciudadano y acompañó Roxana Tomasini. ¿Puede ser esto? No, no tengo la votación y cómo fue tratado. Yo hablé con Alejandro Araño en el momento que estaba por empezar a tratar este proyecto que entró el viernes, que yo me enteré ayer, donde mencionaba que es un proyecto de comunicación para que se pueda tratar en la legislatura de Río Negro la ley de municipalización de las grutas. O la municipalización de las grutas. Eso es lo que dijo hoy. Bueno, lo que ponía en consideración en debate, que es solamente un proyecto de comunicación, de que se tome la posibilidad para que la legislatura... La legislatura no tiene... A ver, primero que el gobierno de Alberto Betinec no tiene como prioridad la municipalización de las grutas. Eso vamos a aclararlo y lo vamos a decir porque es así. No, y aparte que los municipalizadores saben que no tienen los votos, ¿me entendés? Yo he hablado, vos hablabas con alguno de ellos, ¿me entendés? Sí, más allá que se tenga o no se tenga, no está en tratamiento de parte del gobierno provincial, no lo tiene como prioridad. O sea, puede decir, bueno, estará la carpeta, pero ¿cuáles son las prioridades? Y las prioridades son las inversiones, son ver cómo hacer las obras públicas, ver, actualizar las leyes que tienen que ver con el Superior Tribunal de Justicia, las que están trabajando. Bueno, esas son las prioridades que hoy tienen. Exactamente. La ley de municipalización de las grutas no entra como prioridad, que es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, que es un proyecto de comunicación, quizás para que se trate esto, bueno, todo es posible, pero no hay una base en la legislatura. Salvo que vaya un legislador, como dijeron en su momento que lo iban a hacer, que supuestamente este año lo iban a presentar, en marzo, abril de este año, que todavía no ocurrió, de Roca, que iban a presentar este proyecto de municipalización, y bueno, tendrán que tomar el camino que tienen que tomar. Claro. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nada. Pero, bueno, lo pusieron en carpeta y se puso en discusión en los medios. Claro. Sí, 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 sí. Sí, esto es así. Yo creo que lo dijiste vos clarito, ¿sí? Para mí un carpetazo, ¿entendés? ¿Sí? No, no sé si es un carpetazo, pero... Bueno, intentó serlo. Yo creo que es un poco también atender a un grupo de personas de las grutas que, bueno, pidieron esto y tuvieron respuesta de parte de los concejales. No sé cómo salió la votación en plenaria, si se va a tratar en sesión o no, pero bueno, ya veremos si se hacía o no. Lo que yo tengo entendido, tengo entendido que no, Carlos. A mí me parece que está... Es un paso importante de los concejales el hecho de que si vos tomás en cuenta un pedido de los vecinos y que lo ponga en consideración de la plenaria, me parece importante que así sea. Ahora, quizás necesitaba un estudio mayor. No sé, no sé cómo es el texto porque no lo conozco. Pero a mí eso es un paso importante. Yo creo que todos los concejales deberían tomar esto en cuenta. Compromiso Ciudadanos lo hizo. Lo puedo haber hecho, juntos somos rioneros, lo puedo haber hecho Abaca, Mach o Rodríguez. Que los vecinos vayan y dirán, che, mirá, tenemos un problema con el tema de las calles que se llena de pozos. Para darles un ejemplo, un ejemplo. Entonces los concejales van al lugar, en este caso ponen a la gruta, podrían ir a los sur, a los distintos barrios, y ir al Consejo Legal y decirle, che, mirá, queremos un proyecto de comunicación, un proyecto de estar para tal cosa que nos pidieron los vecinos. Me parece bien. Ahora, el proyecto de comunicación para la municipalización de la gruta sin tener una vía legal a través de la legislatura que esté en puesta en consideración, ahí sí me parece un poco erróneo, pero bueno, cada uno tendrá su motivo como partido político, ¿no? Exacto, sí, las estrategias las maneja cada partido, ¿no? Pese que no va a tener la repercusión que, excepto de que se va a charlar dos, tres días, cuatro, ¿sí? Cinco días se puede charlar esto, ¿entendés? Sí, puede estar, pero no va a tener realmente la repercusión que por ahí ellos pretendían, ¿no? Sí. Sí, yo le pregunté al año, pues, el tema de las autoridades, ¿no? Porque para vos tener una municipalización, también que tenés que tener resuelto el tema del geocolindante, con Viedma, con Sierra Grande, con Bancheta. Claro. Porque te dicen, bueno, el departamento llega hasta acá, la gruta llega hasta acá, San Antonio y la gruta de puertos llegan hasta acá. Hasta ahora se tiene eso. La ley 900 del año 74 no especifica todavía todo eso, ¿entendés? Sí. Todo eso quedó pendiente. Me acuerdo que cuando estuvo muy cerca en la legislatura, fundamento había muchos, ¿me entendés? Sí, se llegó a un debate muy fuerte. Era otra cosa, era otro momento, ¿me entendés? Pero ahora, es como decís vos, lo vemos muy lejano todo esto, ¿me entendés? Sí. No, pero más allá de eso, ¿viste? Yo creo que hay otras prioridades para tratar ahora, para poder llegar más adelante, quizá, la municipalización. Yo creo que hay algunas cuestiones que hoy es necesario tratar. Está el tema de las tierras, que me parece, el ordenamiento territorial al sur de la gruta me parece sumamente importante, porque después ya, una vez que empiecen a llegar las inversiones, hacen kilómetros. Sí. José, el tema de Punta Perdice, ¿qué se sabe? Dice que dicen que... Bueno, esto es lo que... ¿te acordás de hablar con Balvan? Yo lo publiqué, yo lo hablamos, lo dijimos... Balvan dijo también esto. Lo que pasa es que seguramente... El otro día me comentaron que había intereses de incluso de personas que están ligadas a dos medios de comunicación de acá, muy importantes. para el tema de las tierras de las grutas, de Punta Perdice. De Punta Perdice. Bueno, seguramente le van a dar manija. Ah, está. Pero por ahora no... Yo lo que... Yo lo que... Yo lo que averigüé... La otra vez le pregunté a Verbel. Estoy averiguando y hasta ahora no hay nada presentado como para poder... Hay un proyecto que se presentó para ser tratado en el Consejo de Planificación, nada más. Nada más. Nada más. Sí. Lo que pasa es que hay varios que quieren meter la cuchara. Ah, tan interesado, ¿sí? Uh, no sabés. Papito querido. Bueno, ¿verdad? Sí. Y otro con ganas de vender, me imagino, ¿no? Sí. Y bueno, en su momento estuvieron interesados con los parientes, ¿verdad? ¿Te acordás? La llevó a tomar té a lo del Pini ahí, me acuerdo de un momento, ¿sí? Que supuestamente era la tía, ¿sí? Que después no era nada. No. Tía del corazón sería, ¿me entendés? ¿Sí? Pero bueno. Es así esto. Carlitos, este... Bueno, ¿qué más tenemos? Contame. Una semanita... No, bueno. La parte... Yo creo que el tema de lo que tiene que ver con todo lo de las inversiones ya está. Ya sabemos que va a venir. Esta semana se va a instalar gente de YPF, más gente de YPF en Sierra Grande. El miércoles hay una... Llegarían a Sierra Grande ya por el tema del oleoducto, así que estarán ahí. Y bueno, y el tal intendente está en Buenos Aires, el intendente que está ahí, haciendo un par de gestiones que tienen que ver con esto principalmente y después, bueno, viendo a ver si se puede llegar a obtener algún... Fíjate vos que si fuera accesible la diputada nacional podría estar haciendo gestiones para San Antonio y tener un convenio del intendente, pero la gente que atacó y dijo cosas del intendente, juntos somos rionero, por eso en política cuando vos tenés que hacer las cosas en pos de tu comunidad, tenés que hacerlas en conjunto. Lo que pasa es que por ahí creen que son bombas y son chasquibum, ¿me entendés? Ese es el problema, ¿sí? Claro, sí. O inventan una bomba cuando no tienen dinamita ni polvo o nada, ¿me entendés? Entonces ahí está la otra, ¿sí? Ahí está la otra. Esa es la gran verdad de todo esto, me parece, ¿sí? Así que, bueno, el intendente de Buenos Aires me parece bien porque en algún momento, en algún lado hay plata, ¿viste? Porque ya no hay plata, dijo mi ley. Sí. En algún lado hay plata, y bueno, a ver si hay plata por allá. Va a ser todo lo posible traerla para acá, ¿no? Sí, también está el tema de poder comprar maquinaria, ¿no? Exacto, sí. Tan necesaria, ¿eh? Sí. Sí, digo, yo decía esta mañana, ¿no? ¿Para qué esperar el lunes para arreglar las calles? Tendría que haber empezado el sábado. Agarrar, pagarle una... Una extra. Una extra, ¿viste? Que le va a venir bien al laburante. Y yo le eché, mirá, necesitamos que pase la máquina porque el día lunes a las principales arterias van a estar muy concurridas, van a estar muy transitadas, la gente tiene que salir de los barrios, tiene que ir a la escuela, tiene que salir a trabajar, y bueno, ponele un poquito de pila, viste, no al laburante, sino al funcionario. Pregunta, dice, ¿cuántas máquinas hay si van a comprar máquinas que las cuiden, no las tiran al mar? Sí, también. Por la duda. Sí, en serio eso, ¿eh? Claro, cuando se cayó la máquina al mar, tenía razón. ¿Cuántas máquinas hay, Carlito? Tres, ¿no? Agradecí que tenés una acá y una en la gruta. Sí, pero eran tres, ¿entrada? O alguna está rota. No sé cómo estás, pero lo único que yo te digo es que tenés una en una en la gruta y una en San Antonio. O sea, dos, ¿sí? Dice, ¿cuántas dejó la gestión anterior a Casa de ahí? Tres. Tres. Tres, eso sí, tres. Tres. Si me equivoco, tres. Puedo equivocar, ¿eh? Ahora, porque me agarrás así en desprevenido. Pero creo que eran tres, ¿sí? Tres. Tres, sí. Eh... El... Y no eran anfibias, ¿no? José, ¿están capacitados los maquinistas? Sí. Sí. Supongo que sí. Sí, sí. Son ellos los que le tienen que dar el carnet. Claro. Claro, ¿cómo no va a darle el carnet a quién le va a dar? Sí. Sí, sí, están capacitados los maquinistas, ¿no? Sí, lo... A no ser que por ahí cuando no estén trabajando todos por ahí puede agarrar un ayudante maquinista, pero no. Nada más, después cada máquina tiene su maquinista. Eso es así. Sobre que no son tantas te imaginas, ¿verdad? Tal cual. Ah, yo le dije esto el día viernes ahí en la calle Raúl Buzarelli un cable que supuestamente del municipio no era del municipio. Como fue el cumple de Euge, yo estuve ahí cerca de ese cable y estuvo como tres días el cable así, ¿eh? Cable que estaba por el suelo, un peligro. Aparte me dijeron que era de corriente el cable. ¿Me entendés lo peligroso? Tiró así en el suelo estaba, ¿eh? Y fueron los de la municipalidad, lo vieron y como era de Dersa no pudieron meter mano, pero los de Dersa no sé si lo han arreglado ahora, ni idea. Ahora vamos a preguntar a ver si está... Después te mando la foto del cable, Carlito. ¿Entendés? Esa foto es de el sábado. Estaba el viernes tirado allá y esa foto es del sábado. ¿Sí? Estaba ahí en la... Estaba por el cumple de Euge en la 150, Carlos. ¿Sí? Mirá. Para que vos veas lo peligroso que estaba esto, ¿no? Porque estaba en el suelo directamente. Está bien, si no es del municipio está todo bárbaro, pero ve la forma de cómo gestionar ahí con el Dersa para que vaya a arreglarlo, no que vaya, lo mire, que te vaya. Eso fue lo que hizo el municipio, fue, lo miró, se fue la guardia del municipio. Mirá vos. Yo estaba ahí cuando lo vio. Yo digo, bueno, lo van a levantar el cabal y todo lo más, ¿no? No, pero le correspondía. No, mirá vos. Y acá también el tema de si los chicos de la Junta Vecinal tienen que apretar las clavijas, ¿me entiendes? Ahí te lo mandé, Carlito, para que lo vea. Te lo mandé a Dodero y que Dodero le diga. Claro, de última. Yo no le dije a Dodero, mirá, ve. Sí a Verbel, porque Verbel me dijo le mando a los muchachos, pero bueno, ¿Dodero qué iba a hacer? Le iba a mandar también a los muchachos del municipio y ahí es donde creo que está faltando el cinco para el peso, Carlito, porque ellos mismos tienen que hacer la gestión con Ederza. Che, mirá, andá a levantar el cable, ¿o no, Carlos? Sí. Ah, era de cable de electricidad. Eso fue lo que me dijo cable de electricidad, eso me lo dijo Verbel, Verbel me lo dijo a mí, eh. Y ahí es donde está lo peligroso, ¿me entendés? Y entonces acá, ¿cómo la gente no se va a enojar? Porque aparte no solamente, seguramente, yo le mandé mensaje de ver, ¿cuántos mensajes le han mandado de ahí? Y capaz que la Junta Vecinal también reclamó y ni bolilla, ¿me entendés? ¿Sí? Y capaz que esperaron hoy lunes para arreglarlo, pero estuvo todo el fin de semana así, mirá si pasaba algo. En Chile a Mario Redondo se ponga las pilas. No, pero hay que ver si a Mario le llegó el mensaje, yo no lo... Yo como era viernes, yo como era viernes, no lo quise joder a Mario, ¿viste? Porque Mario sí, yo acabé que le he dicho algo, pasa que ya tiene una empresa contratista ahí, pero la pueden hacer la gestión, ¿sí? hay que llamar un 0810. No, no sé cómo se maneja eso. Hay que llamar un 0810, me dicen acá. Mirá, acá está el número. ¿Sí? Ah, pero bueno, pero ahí el municipio puede hacer la gestión directa. ¿O no, Carlito? ¿Qué decimos? Totalmente, totalmente. Claro, lo llamá, ¿me entendés? Sí, mirá, acá tengo un comunicado, me lo pasá, que nos diga un colega a un colega a otro colega, a nosotros, ¿me entendés? Lo hacemos, sí, un comunicado, ¿sí? Sí, sí, lo puede hacer tranquilamente. Tranquilamente, lo puede hacer para qué semejante vuelta a ser llamar 0810. 0810 tiene que tener crédito para llamarlo, porque no es gratis. No, no es gratis. No, no es gratis el 0810. ¿Sabés por qué? Porque me han dicho, viste que estaba retrasada la Nutre, ¿te acordás? La otra semana, no sé si la van a dar habrán puesto ahora nuevamente si habrán acreditado a todos la Nutre, porque algunos le han acreditado a otros, ¿no? Y la gente acá me decía que llamaba al 0810, pero que no, le daban vuelta, le daban vuelta y le gastaba todo el crédito, por eso te lo digo, viste. Y es 0810 también, ¿sí? No es 0800. Bueno, si se te gastan el crédito, nada, es gratis. Aparte, muchachos, no tienen en línea mucha gente. Nada es gratis. Por eso, pero vos tenés que pensar, hay muchos vecinos que no tienen... Pero bueno, hay muchos vecinos que no tienen crédito. ¿Qué mejor que vos como funcionario le hagas el puente, le llamé, ahí, todo lo demás, y resolver el problema? Resolvamos los problemas. Resolvamos los problemas. Ya sé, lo gratis no, pero el funcionario tiene que resolver el problema, ¿entendés? Bueno, va también, que... No pedí cada cosa. ¿Lo vea el cable ahí como está colgando? Sí, que mirá. Tremendo, ¿eh? Tres días estuvo José Meis. Ah, o sea que ya lo sacaron, ya lo arreglaron. Vos no debí pedir más las cosas. Peras al olmo, decís vos, ¿no? Peras al olmo. Claro, Carlitos, ¿tenés algo más, no? No, no, no tengo nada extraordinariamente más. Bueno, ¿eh? Carlos, buen lunes, ¿sí? Buen comienzo de semana, Carlitos. Abrazo. Bueno, abrazo, lindos. Hasta luego. Ahí estaba Carlitos, seguirá charlando con nosotros en la mañana de signos... Gracias.